En las primeras semanas de clases, los niños y niñas requieren que sus padres los acompañen en el proceso de adaptación. Para esto es necesario que les expliquen no solo con palabras, sino también con acompañamiento a los espacios, ya que es un proceso nuevo. Estamos hablando que es una etapa de cambios. Los cambios son perturbadores, son revolucionarios en cualquier edad, en cualquier etapa. Entonces el niño que ingresa de estar en una familia, y aquí viene algo muy importante, el tipo de familia en la que él estaba, si es una familia muy grande o si es una familia pequeña. Si es una familia muy grande, entonces el cambio a socializar en un colegio le va a ser menos dificultoso que aquellos niños que vienen de familias pequeñas. ¿Por qué? Imagínate un niño que viene en una familia de 3, 4 personas, y de pronto lo llevas a una sección donde hay 10, 15 niños, un docente. Eso es catastrófico, eso da pánico. Y entonces ese cambio, el niño lo enfrenta. Ahí tenemos otros fenómenos que llamamos, por ejemplo, hay algo que se llama el apego. Y el apego tiene que ver con la conexión que tiene el niño con su cuidador. Si la conexión que tiene el niño con su cuidador le da paz, le da tranquilidad, le da confianza. Si él sabe que mamá o que la abuela va a regresar al colegio, si él sabe que la familia está pendiente de él, le va a ser más fácil adaptarse al colegio. El psicólogo Roberto Ordóñez brinda algunas recomendaciones puntuales para sobrellevar dicha situación. Es muy importante darle confianza a nuestros hijos, que nuestros hijos se sientan confiados, se sientan seguros, que vamos a estar ahí para ellos, que vamos a estar ahí con ellos, que somos sus padres y los amamos por encima de todo. Número dos, no usar la violencia, por favor. A veces los regañamos y los tratamos para que se queden. Quédate aquí, punto, o te pego. O si no te quedas, te castigo. No, no es necesario usar la violencia. Motivemos, los sensibilicemos, los conversemos con ellos. Y número tres, escucharlos. Si el niño se siente escuchado, si él se siente comprendido por papá, por mamá, porque le está diciendo con palabras sencillas y bonitas por qué debe quedarse y el niño siente que mamá lo atiende, entonces esa comunicación fluida va a permitir que el niño acceda o va a permitir que el padre lo cambie cuando a lo mejor el niño tiene razón por qué no quedarse. Entonces, conversar, comunicarse con nuestros hijos, dar confianza y seguridad y no usar la violencia al momento de convencer al niño para que se quede. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.